Este no es un creepypasta normal de Minecraft. Esto en realidad me ha pasado y a mí. Tengo. Suerte que no llegara más del límite. Era un día común y ordinario como los otros, ya. Sabes, de esos que te aburres porque es repetitivo. Eran las épocas navideñas, y mis padres se fueron a un convivio de unos amigos. Desde entonces me quedé solo ese día. Había. Mucho frío, la temperatura estaba llegando a los 7 grados y estaba realmente tempestuola. El clima. Nunca fui esos niños que entraban mucho en vicio a empezar un juego, de hecho. Cuando empezaba a entrar en vicio en unos videojuegos paraba porque mis ojos se ponían muy rojos y se cansaban, más porque padezco de ojos secos. Desde entonces, cuando era más pequeño, me gustaba Minecraft, pero ya saben, nunca me he convertido en esos niños que les suelen llamar niños rata. Pero, ese día cuando mis padres se fueron de casa aún. Convivió, jamás lo olvidaré. Casi nunca utilizaba mi computador, solo para trabajos escolares. Pero, ese día lo decidí usar, y me di cuenta que tenía Minecraft. Al principio. Me sentí un poco nostálgico del tema que lo jugaba de pequeño, pero luego me entraron. Ganas de jugarlo. Cuando entré en el juego, todo lucía como siempre, el inicio, los... mundos, todo el juego en sí. Pero entre los mundos que había creado había uno que se... llamaba, Open987. Al principio me pareció muy extraño dicho mundo, ya que nunca recordé... haberlo creado, pero entonces me dije en la mente que estaba siendo paranoico, y que... probablemente se me había olvidado que le había puesto así. Decidí entrar a dicho mundo. Todo lucía normal, era el modo creativo. Entonces empecé a jugarlo y me di cuenta que ya... Eran las dos y media de la noche. No era algo fuera de lo común desvelarme y dormirme tarde. Ya que padecía algunas noches de insomnio, y me ponía a leer algunos libros cuando pasaba. Esto, en especial los de Harry Potter, y Narnia. Los solía leer hasta que fuera muy tarde. Y me cansara lo suficiente. Recibí una llamada de mis padres preguntando si había cenado. Y si ya me iba a dormir, ya que ellos sabían que a veces me desvelaba. Les dije que sí, y... que estaba bien. Cuando colgué la llamada seguí jugando. Hasta que ya solo faltaban 10. Para las 3 de la mañana. Así que decidí entrar en una cueva que parecía extraña para mí. Ya que lucía muy extravagante a las demás. Cuando decidí a explorar, fui poniendo... Antorchas en el camino para que se me facilitaran las cosas. Pero, de repente había un... Letrero de madera que decía, Open 987, sí, el mismo nombre de ese mundo. Me pareció muy... Extraño, pero seguí mi camino. Entonces me empecé a dar cuenta de que el camino se había... Empezado a quedar más oscuro. Me di cuenta de que las antorchas que había puesto habían... Desaparecido una por una. De repente pasó algo que me dejó helado, estaba en modo... Creativo, y como saben, los monstruos no te pueden hacer daño. Así que de repente, el... Juego me estaba avisando que estaba perdiendo vida poco a poco. Hasta que morí, y el mundo... Cambió definitivamente, no había noche ni día, era una combinación realmente... Extraña cuando reviví, habían varios letreros del mismo nombre que había encontrado... Anteriormente. Me asusté, y me salí del juego. Cuando vi, ya eran las 3.33 de... La mañana. Me pareció muy extraño, ya que el tiempo lo había sentido eterno, y poco a poco... Me di cuenta que el tiempo pasaba muy rápido. Me estaba asustando hasta que decidí salir... De dicho mundo. En todos los mundos que había creado, me aparecían del mismo nombre. Open 987. Me salí del juego total, y apagué mi computador. Cuando decidí chequearlo de... Nuevo, extrañamente mi Minecraft ya no estaba, y sentí un alivio enorme por eso aunque no... Lo hubiera eliminado yo mismo. El computador que utilizaba ya estaba poco viejo y gastado. Así que de repente vi que me apareció un virus extraño que decía igual como los anteriores. Nombres, Open 987. Vi que mi computador ya no funcionaba, ni encendía, así que lo decidí... Sacar de mi habitación, y ponerlo en la sala. De regreso a mi dormitorio, escuché ruidos. Provenientes del sótano, pero no hice caso ya que sabía que solía ser muy paranoico. Espero que nunca me vuelva a pasar lo mismo, y sinceramente no se lo deseo a nadie. Hasta... el momento, tengo un trauma con ese juego, y cada vez que lo veo en alguna parte, lo... ignoro. Ese computador lo decidí tirar, y no volverlo a ver. No es lo mismo contarlo, ni... escuchar, ni ver, a sentir aquella horrible experiencia ya que soy paranoico, ahora me... Decido acostar a dormir no tan tarde, ya que a veces de el mismo trauma, escucho ruidos. Extraños decidí no contarle a nadie, ya que me verían como loco, y hasta como un niño. Rata. Pero bueno, espero que no le pase a nadie algo similar, y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.